Inaugura Pedro Landero Primera Feria de la Zona Conurbada Bosques de Saloya 2013 Nacajuca, Tabasco a 21 de marzo de 2013 El presidente municipal Pedro Landero López, acompañado de la presidenta del DIF, la señora Hilda María Peregrino de Landero, y el director de la unidad administrativa de Bosques de Saloya, Arnulfo de la Cruz Romero, inauguró la primera feria de la Zona Conurbada, que en la víspera había elegido Alejandra Guadalupe Martínez Solorzano como flor de la primavera, quien presenció el acto. Acompañado del diputado local Uriel Rivera Ramón, del secretario del Ayuntamiento, Jorge Rojas Campo, los regidores María de los Ángeles Díaz Hernández, Rocío López Dionisio, Judit López Hernández, Francisco Álvarez, Florinda Álvarez y Nicanor López Tosca, el municipio cortó el listón con lo que dio inicio al primer festividad de la zona, a fin de fomentar la cultura y promover el turismo en la región. Para ello se contó con la presencia de los restauranteros del corredor gastronómico Vigillo Cotán, además de la muestra artesanal, que son parte fundamental de la tradición y economía del municipio. Me da gusto que esta feria se lleve a cabo, porque con esto vamos a hacer que la gente tenga una identidad propia como zona conurbada y como nacajuquenses. Espero que sea todo un éxito como ya estoy viendo que es, aseveró el Edil ante el director de Fomento Económico y Turismo, Rodrigo Ocaña Leiva. Posterior a corte inaugural, el Edil recorrió la muestra gastronómica, artesanal y comercial que se instaló en el campo deportivo del fraccionamiento Bosques de Saloya, donde también se encuentran los juegos mecánicos y exposiciones de los avances que se han tenido en la actual administración.